Te dejamos el link para que descargues el MP3 totalmente gratis. Tú me preguntaste, tú me preguntaste, tú me preguntaste y yo no dije nada. ¿Quieres tú ser fiel a ella siempre hasta que la muerte los separe? ¡No! ¡No! ¿Quieres tú ser fiel a ella siempre hasta que la muerte los separe? ¡No! ¡No! Tú, tú odias, me odias a mí. Tú, tú odias, me odias a mí. Tú, tú odias, me odias a mí, me odias a mí. Tú me preguntaste, tú me preguntaste, tú me preguntaste y yo no dije nada. ¿Quieres tú ser fiel a ella siempre hasta que la muerte los separe? ¡No! ¡No! ¿Quieres tú ser fiel hasta que la muerte los separe? ¡No! ¡No! Si te gustó esta canción que acabas de escuchar, te recuerdo que puedes descargarla en MP3 totalmente gratis. Además, por haber llegado hasta el final, te daremos la oportunidad de acceder a un video especial que creamos para ti. Por cierto, al descargar el MP3, comenzaremos a enviarte un correo cada semana para avisarte de los nuevos covers que subamos. Así que asegúrate de checar tu bandeja de entrada y la sección de spam también, si puedes agregarnos a tus contactos, mucho mejor.